Si es brava tu hermana payaso Imagina mía, ojalá que no nos vaya a rendir ojalá que no nos vaya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo mi grande? ¿Dónde le metí la piedra? Payaso haz caso wey Pero haz caso loco Eso nos va a atacar wey Nos va a atacar payaso No mames, qué perro se ve wey Mira, qué perro se ve esa madre wey Es más, hasta sin luz mira Qué perro se ve esa madre wey Eso es algo malo eso ¿Qué? Eso es algo malo Payaso Qué chingón wey Ya no se quiere ir Payasito No mames ¿Qué? Se me está revolviendo el estómago ¿Qué fue ese bebé? Ponle luz, ponle luz wey Pero es que me da miedo wey Si nos ataca loco Esa cosa nos va a atacar Trae alas mi gente ¿Que le ponga luz? No, no, no A ver ponle, ponle roja No, no roja no Ponle verde, ponle verde O ponle otra que no sea, que no sea Sí payaso porque nos va a atacar wey Esa cosa nos va a atacar payaso Ay no No se ve wey No me voy a acercar más ¿Y si te espero en el carro? No, 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 si no vámonos wey ¿Por eso vámonos? No manches Vámonos No vámonos wey ¿Tú lo vas a atacar? No No payaso No te acerques ¿Que haces loco? Mira el payaso Espérate, espérate 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 No manches Mónica Es que no alcanzo a ver Se ve cada vez más Mira No manches wey No manches, no manches, no manches Manda Te puedo atacar No No, Lili Salas No te rías Pues si es algo serio No, no, no No manches No manches Uy, es ahí Es eso Te, hermano Te puedo atacar No te acerques Payaso, lo estás lastimando ¿O te estás lastimando? ¿Qué eres? Sabes qué wey Payaso No, no, no Sabes qué wey Tienes unos ojones rojos Unos ojones bien cabrón Si, neta wey No manches Payaso Tienes unos ojones ¿Qué vamos a hacer wey? ¿Eh? No, mejor vámonos wey Ay cabrón Si nos atacas Yo siento una estática Te lo juro que tengo el piel chinita La piel la tengo chinita Tienes unos ojones bien culeros wey Mira, ya me estás hecho Hasta sintiendo gancho del estómago Tienes unos ojones bien culeros wey Mira Ah, no manches payaso Quédate wey, quédate No Se ve negro, negro, negro ¿Y si trae alas payaso? ¿Quiere volar wey? ¿Quiere volar? Quédate wey Mira, mira Quiere volar wey, te lo juro wey Ya me dio miedo acercarme wey Porque se me está subiendo wey Mira, de repente se agacha Trae unas pesuñonas wey Trae unas pesuñonas bien grandes wey Es un ángel ¿Eh? ¿Es un ángel? Pero caído Hay unas pesuñonas bien grandes wey Sácale la cruz payaso Sácale la cruz La cruz payaso ¿De la cruz será que la cruz? Yo creo que sí La gente te está pidiendo Dice que saque la cruz Ahí está familia, mire, vea Y si no, yo ahorita saco el agua consagrada Pero No tú De palo De palo Pues es la más natural Así No se quiere ir No se quiere ir Sí, pero el agua Sí, pero el agua Sí, pero el agua la aviento yo Mira, mira Que huele No manches Vete No moni, me siento mal del estómago Vete Pégale una piedrada Pégale una piedrada Un palazo Un palazo No te acerques No te acerques No De lejos Tira una piedrada De lejos Tira una piedrada De lejos De lejos Tira una piedrada Ya voló ¿Dónde está? No, ahí está A ver Moni Ay cabrón Ojalá mi gente No quiere volar Ojalá que vuele Mi gente No nos queremos acercar Porque nos puede agredir Ese animal Mi gente Nos quiere Nos quiere agredir Ese animal La gente Nos quiere agredir Ese animal No se quiere ir Vete ¿Qué eres? Nos quiere agredir Es que es un ángel Vete Aparece No, güey Si sería ángel Ya hubiera volado, güey No Pero cuando son ángeles caídos No vuelan, payaso ¿No? No Se transforman en A lo mejor está lastimado O no sé ¿Estará lastimado? Yo creo que sí A ver, acércate canal Acércate Pero cuidado No te vaya a agredir No te vaya a atacar A ver Allá está arriba Está arriba de la barda, gente Está arriba de la barda Mira, Moni ¿Qué está haciendo? Con la mano peso Está arriba de la barda Está arriba de la barda, güey Y cruz bendita, güey Debemos de traer cruz bendita, güey Hijo de su madre Yo traigo agua consagrada ¿Eh? Yo traigo mi agua consagrada A ver, tírale, tírale, Hugo Tírale, tírale Pero ahorita que venga Ven, hermana, ven, hermana Ven, 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 ven Tiene unos ojos A ver, ven ¿Qué cojones, Hugo? Hugo, tiene el clavo Tírale agua, tírale agua Tengo miedo, payaso Si es un ángel No se va a ir con agua, güey A ver, gente, a ver Es un demonio, güey Hugo, están entre los ojos Allá está arriba, miren, gente Allá está arriba, miren Llamate acá Hermano, el Rosario El Rosario está en el carro A ver, allá se está viendo Se está viendo Hugo, ¿no traes un Rosario? Yo también la traigo, pero Un Rosario ¡Ah, cabrón! Trucha, si estás rugiendo No te acerques mucho, güey Si estás rugiendo No te acerques mucho, güey Hace bien feo ¡Uy! ¡Hace bien feo! ¡Uy! Hermano, ¿qué está haciendo bien feo? ¿Qué está haciendo bien feo? Mira, mira La sala, la sala, la sala Es que nos falta más equipo, Rosario Nos falta equipo para traer todo Todo malo a mí Mira, mira, mira Mira, mira Mira, aquí está la lámpara Ahí está la gente A ver, Raza ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? La neta, no me... A ver, carnal Acércate un poquito más Acércate un poquito más ¿Eh? Trucha, güey, trucha ¿Cómo? Pues ayúdalo para que vuele, güey Ayúdalo para que se vaya, güey A ver, a ver A ver, Raza Oye, Raza Ya nos estamos acercando, gente Nos estamos acercando ¿Qué pasó, güey? Está muy débil, eh Está muy débil Hay más cosas, hay más cosas, güey Se están escuchando vidrios, güey ¿Sabes qué, Hugo? Mira, ven, güey, ven Se están escuchando vidrios, güey A ver, Raza Ojalá que vuele Pégale una piedrada, güey Pégale una piedrada Tírale un pera A ver, gente Nos vamos a acercar Amigos de TikTok Si gustan, hice a Face El payaso a la toleo Voy a cortar en TikTok Si gustan, hice a Face El payaso a la toleo Acá los veo Tira una piedrada Tira una piedrada, güey Tira una piedrada, güey Voló, voló, voló ¿Cuál es el penal? ¿Qué le pegaste, güey? No Voló, se cayó Voló La iriste, la iriste, güey ¿Dónde está? ¿Neta, güey? ¿Dónde está, güey? Me sacó la onda, güey ¿Y mi hijo de dónde está? Voló, güey Ah, su madre Sí la agarré, güey ¿Sí, güey? ¿Cuándo voló? Sí, güey Sí la agarré Cuando voló, güey Pero, usted dijo una cosa Traía una mala energía ¿Ve, pues, eso?